Por California pasa la política de Estados Unidos por estos días. Ayer fue Donald Trump quien ocupó titulares noticiosos. Y hoy le tocó a Ted Cruz, quien remarcó que acabará con el Obamacare y suspenderá cualquier alivio migratorio. Todo ello en el marco de la Convención Estatal Republicana. A diferencia de los disturbios y protestas de ayer por la participación de Trump, el entorno fue hoy mucho más tranquilo. Como nos dice desde San Francisco, Beatriz Ferrari. Así recibían al senador de Texas, Ted Cruz, precandidato a la presidencia de los Estados Unidos en la convención del Partido Republicano de California en la ciudad de Burlingame. Lo presentó el exgobernador Pete Wilson, quien le dio su apoyo en la carrera electoral. Cruz recalcó sus planes si llegara a la Casa Blanca. Dijo que rechazarían la ley de salud conocida como Obamacare, aprobaría un impuesto fijo y frenaría una amnistía. Así también... ...manifestó que los trabajos para americanos es su prioridad número uno. Valoramos la libertad y la oportunidad sobre todas las cosas, expresó. En esta jornada, Cruz trató de convencer a su partido de votar por él en las elecciones primarias del 7 de junio. Es que California es un estado que parece clave para definir quién representará a los republicanos en noviembre. El panorama afuera del Hotel Hyatt Regency se veía tranquilo, en tremendo contraste con las protestas de ayer cuando se presentó Donald Trump. Pete Wilson dijo que Ted Cruz ha demostrado en el Senado que es campeón de una fuerte defensa nacional. Asimismo, señaló que Cruz no es anti-inmigrante y que está en favor de inmigración legal, del tipo que hace grande a este país, indicó. Muchos manifestaron compartir propuestas de Cruz. Las cosas positivas, las cosas que va a hacer, él tiene planes específicamente de lo que va a hacer él para ayudar a los otros. Educación y la economía hace trabajos y eso, los otros latinos, son los valores de los otros también. Beatriz Ferrari, Univisión.